...a todas las comunidades y pueblos reunidos el día de hoy. Comunidades por un fiscal y digno tiene el objetivo de conglomerar todas las luchas que están en nuestro municipio. Estamos trabajando de manera local, pero a la vez nos interesa mucho en tener la vinculación con otras organizaciones. Por ejemplo, seguimos de cerca el trabajo de Agua para Todos, Agua para la Vida, y la ley que están tratando de subir para beneficio de los pueblos y las comunidades. Por otra parte, también estamos trabajando con la red en defensa de la ANAGUA. Nosotros empezamos con unos cuantos vecinos de diferentes comunidades de Goyitlán y Cali. Empezamos a hacer trabajos ambientales, animalistas, empezamos a tratar de hacer campañas de concientización, talleres por la problemática que, como ya les mencioné, tenemos con la basura, entre otras cosas. Actualmente tenemos nosotros cuatro ejes primordiales en los que estamos trabajando. La defensa y organización de las comunidades como segundo punto, la recuperación de la autonomía, la identidad y la cultura. El tercer punto sería el desarrollo sustentable, que es para nosotros muy importante empezar a trabajar con este tipo de conocimientos que ahora tenemos. Y por otro lado, la concientización sobre el contexto socioeconómico y político que tenemos. Todo esto porque normalmente nos han metido la idea de que nosotros, como mexicanos, no somos capaces de muchas cosas. Nos han metido una idea que hemos comprado. Porque saben que nosotros, al venir de pueblos autóctonos, tenemos muchísima capacidad. Por eso, esta es la razón por la que tenemos tantos tratados contrarios a lo que nosotros deberíamos hacer. Ganamos concursos en diferentes partes del mundo, con diferentes ciencias, pero nos siguen diciendo que no podemos vender tecnología. Por esta razón, yo siempre he creído que nos tienen miedo. Le tienen miedo al despertar del pueblo mexicano. Le tienen mucho miedo porque tenemos mucha capacidad. Y es momento de empezar a encontrar a todas las personas que quieran un país mejor, un estado de México mejor. También, por otra parte, creemos muy importante empezar a trabajar no bajo una idea de reacción. No bajo una idea de, ya me pasó esto y entonces tengo que empezar a luchar para que se venga abajo. No, tenemos que empezar a ver lo que ya viene, las tendencias que vienen. Porque no solamente es lo del agua, no solamente es los intentos de privatización de la educación. Vienen muchas problemáticas, como se han estado en diferentes partes del mundo, España, Estados Unidos, con la información, con lo que es privatizar energía solar, incluso el aire, la captación de agua. Y todo eso son políticas mundiales. Tenemos que entender que no solamente son los problemas de nuestras comunidades. Las comunidades de aquí, en nuestro país, tienen las mismas problemáticas que se están dando en otras partes del mundo. Por esta razón, es muy importante para nosotros empezar a conocernos, reconstruir el tejido social y empezar a trabajar bajo la idea de no solamente protestar, sino hacer propuestas de mejora y de desarrollo. Porque tenemos la capacidad y solo nosotros sabemos las necesidades que tenemos y cómo podemos mejorar las condiciones de cada comunidad en nuestro país. Me permito nada más leerles la declaratoria de Comunidades por Uniscal y Digno. Comunidades por Uniscal y Digno. Somos una organización social que surge por el creciente aumento de problemáticas que dañan a nuestras comunidades. Entendemos que debemos tomar acciones ante las futuras amenazas que se vislumbran. Uno de nuestros principales objetivos es lograr la articulación social para investir los daños ya ocasionados a nuestras localidades, a nuestras familias. Bajo el eslogan, todas las luchas, una sola voz y ni una lucha más aislada. Comunidades por Uniscal y Digno creen firmemente en que la reconstrucción del tejido social y la organización son la única vía para generar un cambio, generando estrategias y proponiendo acciones. Creemos de igual forma en la actividad y el fomento de una cultura política. Sin embargo, no en la participación partidista y electorera que dista mucho de las funciones que deberían de cumplir. Por lo cual, como organización, nos manifestamos de tendencia partidista. Respetamos las diferentes ideologías que puedan tener las comunidades e individuos, al interior y exterior de la organización. Y les comunicamos que Comunidades por Uniscal y Digno de ninguna manera apoyará campañas partidistas. Nuestro único objetivo es lograr el bienestar de las comunidades, tomando acciones que nos permitan alcanzar una calidad de vida digna. Por tanto, proponemos los siguientes puntos de acción. 1. Generación de un proyecto de administración que incluye las verdaderas necesidades de nuestro municipio. Proyecto que deberá ser trabajado por cada comunidad, generando una exigencia social sobre cualquier persona que quede al frente de la administración pública en nuestro municipio, considerando su función establecida en nuestras leyes como servidores públicos, por lo cual deben acatar el mandato social. 2. La generación de proyectos autogestivos y organizativos que nos permitan reducir el impacto negativo en nuestra vida cotidiana. 3. La generación de proyectos de autoaprendizaje y de talleres informativos y generadores de ideas que ayuden al diseño de estrategias para revertir los daños y prevenir futuras problemáticas. 4. La generación de un mecanismo de vinculación de las diferentes organizaciones sociales y comunidades y ciudadanía en general, considerando la reciprocidad como eje fundamental para conseguirlo. 5. Diseño de estrategias de corto, mediano y largo plazo para revertir los daños actuales y prevenir futuras amenazas. 6. El desarrollo de nuestra sociedad depende de nosotros como sociedad. Es tiempo de tomar la responsabilidad que nos corresponde. Y bueno, como nota final, nosotros entendemos que como parte de una comunidad no estamos solos. Nosotros tenemos que proteger toda la vida. Al final todos nosotros somos hermanos, todos nosotros somos hijos de esta tierra, somos agua, somos vida y es lo que debemos defender. Por tal razón tenemos que entender también que tanto la flora, la fauna y todos los elementos vitales que se engloban en este mundo, incluso en los pequeños territorios, tienen que tener un equilibrio adecuado porque solamente así vamos a poder tener una calidad de vida, asegurar una calidad de vida mejor para las futuras generaciones. Y en sí eso sería todo. Muchas gracias.